Querido octubre, este ya es el segundo año que te escribo y no te imaginas la sensación tan extraña que me recorre el cuerpo con solo pensar en lo distintas que son las cosas ahora. Entre trabajo y trabajo he tenido tiempo de hacer limpieza de cosas viejas que solo parecen llevarme a un pasado ahora algo borroso. Es duro no recordar cómo eras antes, pero supongo que, como todo en esta vida, eso tiene su parte bonita. Si no, que se lo digan a las orugas convertidas en mariposas. La verdad es que sienta muy bien cuando el sol te calienta la piel y últimamente siento que no hay nada mejor que el hecho de poder respirar sin que nada te apriete dentro. Ojalá que esas sensaciones no sean de las que uno olvida cuando la crisálida finalmente se rompe. Querido octubre, gracias por aquellos cinco minutos más de hace un año. ¿Te importaría volver a prestármelos? Gracias. 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 Gracias.